Buenas tardes, Lisa y Televidentes. A esta hora, la Asamblea Departamental realiza Cabildo Abierto con la comunidad del sector de Natania, sexta etapa y sus aledaños. Aquí, el gobernador que hace presencia escucha las diferentes situaciones que manifiestan los habitantes de estos sectores, quienes le dicen al gobernador cuáles y por qué se están presentando demoras en algunas obras que se están llevando a cabo. En el Cabildo Abierto se conversa sobre la situación actual de la Carrera 13, su proceso jurídico y licitatorio, además de los temas relacionados con servicios públicos. Es muy importante que la autoridad se acerque a la comunidad. Qué bueno, porque eso es lo que se ve cuando las necesidades se pueden sentir. Las soluciones que se están planteando, tenemos que tener la suficiente madurez para saber que no son de la noche a la mañana, sino que la comunidad como tal debe ser vigilante de que los recursos públicos cumplan con su cometido. Por último, para la comunidad es importante estos espacios con la administración local para ser escuchados y que sus inquietudes puedan ser solucionadas para el bienestar integral del departamento.